No pienses que es algo personal Simplemente no quiero amar No pierdas el tiempo aquí conmigo Si estás buscando algo más No te aferres a querer cambiarme Ni que algún día voy a amarte Es mejor que ya no hablemos nunca Y empieces a valorarte No merezco lágrimas hermosas No soy ese que te manda rosas Me gusta vivir así mi vida Y no andar con batallosas Y no se me emocione tanto hija Puro diferente nivel Vete antes que sea muy tarde Que no ves no quiero lastimarte Anda y busca a alguien que te quiera Y que sepa respetarte Porque pienso en ti es que te lo digo Tampoco funciona ser amigos Con el tiempo vas a darte cuenta Que solo juego contigo No te aferres a querer cambiarme Ni que algún día voy a amarte Es mejor que ya no hablemos nunca Y empieces a valorarte No soy ese que vale la pena Soy el que promete las estrellas Pero no te bajaré a ninguna La verdad aunque te duela Por ti no quiero Es mejor que ya no lo digo